¡Buen día! ¿Cómo están? Sí, tenemos muchas pitones con nosotros. Hoy estaremos hablando sobre los blue light lucistics, los lucísticos de ojos azules. También estaremos hablando de los lucísticos de ojos negros, pero vamos a arrancar primero con los ojos azules, que son culebras blancuzcas o blancas con ojos azules, como ya el nombre menciona. Si estamos tocando en este tema los complejos de los lucísticos azules, más adelante vamos a tocar el complejo de los lucísticos negros. La diferencia de los lucísticos de ojos azules, existen 10 mutaciones que unidas entre cualquiera de ellas, te va a ser una serpiente de ojos azules. ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos como 6 más o menos, no tenemos todos los complejos, pero vamos a enseñar por foto en el video los otros complejos que no tenemos aquí en la casa. La cosa es importante que sepan que todos los complejos de los lucísticos, no todos son blancos de ojos azules, hay muchos que sacan patrones y vamos a tocar un poco de los que son ellos, por eso decimos serpientes claras o blancas de ojos azules, pero lo importante que sepan es que cualquiera de estos complejos lucísticos van a ser de ojos azules, ¿ok? Así que vamos a empezar con ellas, porque tenemos aquí... ¡Pesa, ya me estás cojue! Sí, esto es el ejercicio del día, ¿ok? Arrancamos ahora. A ver. Ahí va a hacer el intro. ¡Pesa, ya me estás cojue!